Son artistas y bandas que forman parte de nuestras vidas y que han marcado la historia de la música popular chilena. Un fenómeno del que bien sabe el reconocido musicólogo Juan Pablo González, quien se ha encargado de estudiar la escena musical. En esta ocasión visitó la Universidad de Talca para hacer un repaso por los hitos discográficos, la búsqueda autoral y los cambios en la industria que marcaron la última década del siglo XX. Lo que tiene la música chilena, la música popular chilena, que tiene mucha variedad, tiene una apertura muy grande de influencia extranjera, que sabe asimilar, que sabe integrar, que sabe mezclar, que sabe criar, como dicen los organilleros que tocan música extranjera, pero dicen que es música criada en Chile. La iniciativa fue organizada por la Facultad de Arquitectura, Música y Diseño de la Casa de Estudios y tuvo como finalidad acercar estas investigaciones a la comunidad. Él ha hecho un estudio extenso sobre música popular del siglo XX y ha podido ver varias capas en las cuales se han desarrollado estos movimientos culturales, porque trasciende un poco solo el hecho de la música. Una actividad que fue valorada por quienes se dedican a este ámbito. Pone relevancia el estudio de la música popular, que muchas veces es algo que pasa a ser secundario, como en los estudios, como académico, pero realmente han construido quienes somos, ha construido por ejemplo nuestra sensibilidad, ha construido como amores, ha construido relaciones, entonces la música popular es algo que está en nosotros. El foco estuvo puesto en el trabajo autoral y se hizo un exhaustivo análisis del panorama musical que estalló en los años 90.